Nuestra compañera Wendy Mata está desde la provincia de Heredia, donde algunos vecinos denuncian envenenamiento de mascotas. Así que ella nos va a dar el detalle de esta terrible tragedia, diría yo, sobre todo para quienes somos amantes de los animales. Wendy, adelante. Buenos días para todos. Así es, Alejandro. Esto ocurre en calle Saturno, en la aurora de Heredia, donde los vecinos están muy preocupados, muy temerosos, porque alguien está intentando matar a sus mascotas. Y vamos a conversar con la vecina que nos contactó a Noticias Telediario para hablarnos de esta terrible situación que les está aconteciendo aquí en calle Saturno. Muy buenos días, doña Teresa Suárez. Cuéntenos de esta situación que los tiene a ustedes tan preocupados. Buenos días, siria. La preocupación es tremenda. ¿Cómo es posible que en la cochera de la casa nos echen veneno a los animales? Ellos no hacen daño, no andan en la calle haciendo daño ni aunque anduvieran. No es justo que eso se haga. El peligro es que hay casas donde hay bebés, donde hay chiquitos, que eso es lo más peligroso y lo más delicado, porque no es posible que eso esté pasando aquí en la comunidad. ¿Cuántos vecinos están afectados aquí en esta calle? En este momento somos tres vecinos. La casa del frente, que es donde tiraron el veneno, que hay un bebé, porque el perrito lo tenían adentro. Por dicha, el papá del bebé lo agarró, lo recogió. Y imagínense qué hubiera pasado si hubiera sido el bebé, porque es un insecticida que es el que están echando para envenenar a los animales. Eso quería preguntarles, que es exactamente, porque ustedes acudieron a un veterinario y él fue el que les explicó lo que están echando en las cucharas de sus casas. Sí, según la epicrisis del veterinario, es un insecticida que se llama... Bueno, mientras doña Teresa va buscando el dato, ahí tenemos en pantalla a Billy, la mascota de doña Teresa, que está muy bravo por lo que está sucediendo en esta comunidad, porque son varios los animalitos que se están viendo afectados. Doña Teresa... Sí, es una intoxicación con órganos fosfatos, fosfaforados, que le dieron alta hospitalización, aborraje crónica... Ahí lo lee doña Teresa, el detalle que les dio el veterinario, pero ¿cuáles síntomas le alertaron a usted respecto a su perrito para acudir al veterinario y después darse cuenta lo que estaba sucediendo? Bueno, él bajó, estaba en la sala y empezó a temblar, y mucha baba echaba, y era como convulsiones que le agarraban, entonces nosotros inmediatamente le echamos, abrimos el hocico y le echamos limón, pero ya vimos que ya era algo más serio, entonces llamamos un taxi y fue el que lo llevó para inmediatamente llevarlo al veterinario. Bueno, ya ahorita volvemos con doña Teresa para que nos cuente acerca de la denuncia que pusieron ante el OIJ, pero aquí también tenemos a otra vecina que ha resultado afectada, doña Ivania Martínez. Muy buenos días, aquí la vemos con su perrito. Loki, muy buenos días a todos. Sí, el Loki estaba en la cochera igual, y cuando empezó a ladrar y a ladrar, pero como pasa mucha gente, yo no le puse mucha atención. Cuando salí, estaba temblando y se iba de un lado, y llamó a mi esposo, empecé a gritar, a llorar desesperada, y llamó a mi esposo, y mi esposo, no, dice, te lo envenenaron, dice, y corrió y le dio de tomar lechita. Y me vine a pedir ayuda a la vecina, ya eran como las 10 de la noche, y vine a pedirle ayuda a mi vecina, y me dio la dirección de ese hospital en Belén, y el vecino de la par me llevó también en el carro, me hizo el favor y me llevó, y quedó hospitalizado él, y le hicieron lavado, le pusieron vieto, sí. Bueno, y dichosamente, aquí está Loki con doña Ibania, otra vez en sus brazos, seguro, pero es una situación, volvemos aquí con doña Teresa, que los mantiene en alerta a ustedes, precisamente porque no saben quién es la persona, y le está muy clara la intención de que busca matar a las mascotas. Vemos aquí entonces, en mano de doña Teresa, ya la denuncia puesta ante el OIJ. Sí, yo fui a la OIJ el domingo, puse la denuncia, me dijeron que ellos van a pedir las cámaras a la municipalidad para investigar, para llegar hasta las últimas consecuencias con la persona que anda haciendo eso, porque eso no se vale, porque es en toda la comunidad, en toda la comunidad donde está pasando eso, porque ya hay una página de la Aurora Informa donde todo mundo está alertando a la gente, porque ya han habido hasta gatos muertos. Entonces, eso es delicado, muy delicado. ¿Es la primera vez que sucede esto aquí? Otra vez había oído, me parece que había oído, pero no tan fuerte como está ahora. Eso es lo preocupante. ¿Qué otras medidas están tomando ustedes además de esta denuncia? Ya hay, a puerta cerrada o con verjas o con barandas en las puertas, para que los perros ni siquiera puedan salir a la cochera, y cuando los saquemos andar con mucho cuidado para ver que ellos no vayan a agarrar nada en la calle. Bueno, muchas gracias, doña Teresa, por exponernos a esta situación que sabemos que se da en muchos lugares de nuestro país, porque han sido denuncias frecuentes aquí en Noticias Telediario. Nada más le recordamos rápidamente el número de teléfono donde ustedes pueden hacer sus denuncias, 843-4444, 843-4444, para que ustedes nos escriban y nosotros poder también apoyarles con este tipo de situaciones que nos molestan a todos los amantes de los animalitos. Compañeros, continuamos con más de Noticias Telediario. Muchísimas gracias, Wendy. No está de más recomendarle a las personas dueñas de mascotas que si son perritos y hacen ruido, pues obviamente esto podría molestarle a alguna gente, nada justifica que los envenenen, pero si los mantienen dentro de sus viviendas, pues le evitan la molestia a quienes no soportan ese ruido, y también pues evitan también ser víctima de este tipo de tragedias, porque son tragedias para las familias que sufren envenenamiento de sus mascotas. Gracias, Wendy, y nosotros continuamos con más.